Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Noticiero LPG. Conozca a continuación las noticias más importantes de este miércoles. El periodista Paolo Luers fue el primer testigo que compareció este miércoles en la Comisión Especial de Antejuicio para desaforar al diputado del Parlamento Centroamericano Parlasen, Norman Quijano. En el interrogatorio, al columnista se le cuestionó sobre cómo fue su participación en el proceso de la tregua con pandillas de 2012 y a pesar de que Luers dijo no estar convencido de la legitimidad del interrogatorio, respondió que el pacto era para acordar con tres pandillas la disminución de homicidios y puntos para establecer la paz y aseguró que su involucramiento lo hizo como periodista y luego como mediador. Esto me parece un vicio en este tipo de procedimientos. Minutos más tarde, llegó el turno del exdiputado de Arena Ernesto Angulo Milla, quien aceptó haber estado en la reunión del grupo de religiosos y Quijano, aunque aseguró no haber llegado acompañándolo. Sin embargo, dijo desconocer sobre negocios entre el entonces candidato presidencial y pandilleros. Miguel Ángel Simán también estaba citado, pero se ausentó porque se encuentra fuera del país. Los diputados lo esperan el viernes próximo. Pegasus así se denomina el software de espionaje que el estado salvadoreño habría usado contra al menos 24 periodistas de diferentes medios de comunicación. Según expertos, básicamente se trata de un sofisticado malware que puede infiltrarse en teléfonos con sistemas operativos iOS y Android sin que el usuario se dé cuenta. El programa de espionaje se aprovecha de los errores de los sistemas de computación para recolectar y robar toda la información alojada en el teléfono, como los contactos, mensajes, ubicación, fotos, videos, así como acceder a ciertos servicios del teléfono como el micrófono y hasta la cámara. De acuerdo a rigurosas investigaciones periodísticas, este es vendido a gobiernos para que estos lo usen para combatir el terrorismo, pero se ha usado anteriormente para espiar a comunicadores y defensores de derechos humanos. Sobre las alertas de la empresa Apple a periodistas, el presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado al respecto y los diputados de Nuevas Ideas se han limitado a solo burlarse de las denuncias. Que los acusados de desviar fondos de las tiendas penitenciarias de la asociación Yo Cambio sean detenidos nuevamente, esa fue la orden de la Cámara Tercera de lo Penal, pese a que ya se había decretado que los imputados enfrentaran el proceso judicial en libertad. Esta orden se argumenta en un peligro de fuga y en una posible obstaculización en la investigación del caso en el que se encuentra implicado el exministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, y ocho exfuncionarios más del FMLN. La defensa de los exfuncionarios de izquierda declaró que esta decisión no tiene sentido, pues consideran que no hay motivo para decretar la detención provisional. Contrario a otros países latinoamericanos y pese a la peligrosidad de la que ha advertido la Organización Mundial de la Salud sobre la nueva variante del coronavirus Omicron, el gobierno de Nayib Bukele no impondrá restricciones para ingresar a El Salvador, así lo declaró el ministro de Salud Francisco Alaví. Desde el pasado 17 de noviembre cualquier viajero puede ingresar al país sin presentar prueba PCR negativa ni cartilla de vacunación y esto se mantiene hasta la fecha. El titular de Salud hizo un llamado aplicarse la dosis de refuerzo y a seguir cumpliendo con las medidas de bioseguridad. La altamente contagiosa variante ya se encuentra en Canadá, Estados Unidos y Brasil. Siempre es un gusto informarle a través de Noticiero LPG, los esperamos mañana con más información. Noticiero LPG, los esperamos mañana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.